7, San Ponciano. Estamos en comunicación con Cintia Jóton, fue candidata a diputada nacional en las jornadas legislativas del domingo pasado. Cintia, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, gracias. Muy, muy bien. ¿Cuál es la interpretación? ¿Cuál es la lectura que hacen de las elecciones del domingo, Cintia, desde tu espacio político? No, bueno, para nosotros fue un éxito porque sacamos el 3%, son 260.000 votos, duplicamos desde las FASO hasta las generales, duplicar para un espacio chico como el nuestro, y sin recursos, o sea, fue mínimo lo que pudimos invertir en una campaña. La verdad es que nosotros lo evaluamos como algo muy, muy positivo. De hecho, no entramos por el sistema DON, ¿no? Claro. La verdad es que es bastante injusto en cuanto a la proporcionalidad, ¿no? Que se debe, digamos que para nosotros sería como lo lógico en cuanto a la representación de la población de la provincia de Buenos Aires. Tal cual. O sea, si tanta cantidad de gente dice, yo quiero votar a este partido y tener más votos que el último diputado de un sete grande, la verdad es que debiera reconocerse a esa cantidad de votantes bonaerenses, vis-a-vis del último quinto de un partido grande, que, bueno, muchas veces es bastante, digamos, no es alguien tan representativo como puede ser quien encabeza una lista de gente que se votó con una convicción, sabiendo que uno tiene posibilidades o no de entrar, pero que adhieren 100% a la plataforma que lo presenta. Claro, claro. Cintia, ¿y cómo fue la campaña que hicieron? ¿Cómo...? Bueno, algo me contabas recién, ¿no? Muy austera, con pocos recursos, pero así todo fue una campaña con la cual ustedes pudieron llegar con su propuesta a la gente. Sí, sí, mira, lo que nos hizo crecer mucho entre las PASO y las Generales, primero que como nuestra campaña era más el boca a boca, con eso necesitás normalmente más tiempo, ¿no? Sí, claro. Porque el efecto multiplicador lleva su tiempo, con lo cual tener dos meses más ayudó. Pero por otro lado, bueno, en las redes sociales trabajamos mucho con la juventud, así que ahí también hubo un crecimiento. Y por último, también tuvimos acuerdos con muchos de los partidos que no pasaron las PASO, como el Partido Celeste, el Partido Federal, el NUC, el Partido Popular. Entonces, son partidos que habían sacado un número considerable en las PASO, como no pasaron, bueno, muchos de ellos, o sea, oficialmente las autoridades, los partidos acompañaron. Por supuesto que de ahí a que el votante acompañe esa decisión partidaria, bueno, se quedan algunos en el camino, o el tema del gusto útil puede ser que también algunos los haya convocado. Pero la realidad es que nuestra propuesta es muy distinta al resto de las otras cinco, y quienes no votaron, por eso digo que para nosotros son muy positivos. Porque hemos crecido, ¿sabes? Desde el 2019, o sea, duplicamos la cantidad de votos de lo que habíamos sacado con el Frente Nos, lo duplicamos, y por otro lado, lo duplicamos desde el acaso. Y son algunos que es un piso, o sea, para más adelante. Así que eso tiene una mirada política muy interesante. Muy interesante en cuanto también a la agenda que estamos instalando, que por supuesto se ha hecho con valor. Claro, y esa agenda, esos temas, ¿van a estar representados en el Congreso? Digo, está la gente de Esper, de Milei, que por ahí pueden llegar a interpretar parte de esos principios que ustedes pregonan, pero no sé si alcanza con eso. Mira, claramente no alcanza, pero no te olvides que en realidad uno mira mucho provincia y caba. Sí, es cierto. En la Cámara de Diputados entran diputados de todo el país, y hay veces que en el interior tienen otra mirada, entonces, y vos viste que en la Cámara de Diputados es uno más uno. Entonces, quizás, por el lado de Esper o de Milei, por supuesto hay algunos que comparten nuestras ideas, pero en el interior también van a venir diputados que tienen un compromiso más con valores, que bueno, nosotros hay muchos que los asocian con los celestes, pero en realidad van mucho más allá, porque nosotros creemos en el federalismo, creemos en la importancia de la producción y del trabajo, entonces, no estamos tan solos. Bien. Cintia, ¿cómo sigue tu carrera política? ¿Qué es lo que viene para adelante? Bueno, muy interesante tu pregunta. En lo personal, bueno, yo soy diplomática de carrera, de hecho ya a partir de lunes volví a mi... a mi trabajo, o sea, en cuanto a mi trabajo formal, y en lo político, mirá, digamos, a full, nosotros hicimos una alianza para políticamente más valores para llegar a estas elecciones, y estamos manteniendo esa alianza, es más, nos estamos fusionando directamente para tener ya un partido unificado, más valores, con muchos de los partidos que conformamos el frente, y ya estamos hablando, bueno, ya nos han llamado del interior, de distintas provincias que quieren que nos instalemos allá también, y por otro lado seguimos trabajando para adelante con los partidos que decidieron acompañarnos, acompañarnos, como el Partido Federal, como el Luz, o sea, ya estamos en conversaciones para ver cómo seguimos, así que, la verdad que la proyección está de seguir trabajando de esta manera, y es de 1993. Cintia, bueno, muchos éxitos y muchas gracias por estos minutos. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias. Cintia Jóton, hasta luego, ex diputada nacional, candidata a diputada en las últimas elecciones por el Frente Más Valores, bueno, compartiendo como...